...segundo, basta de peleas personales. Yo te escuché, pará, pero la puta que los parió, se pueden callar. Pero en serio se lo digo. Yo lo que digo, me encantó tu discurso. Ahora, ¿a qué se lo estás diciendo? ¿A nosotros? No, yo estoy diciendo lo que me parece, y lo dije en este show, que un jurado tiene que juzgar, limitarse a juzgar... No, pero cuando voy a decir que no tiramos leña al fuego, quiero decir que esto lo hacemos nosotros, pero también del otro lado, ¿eh? No, tal vez están tratando de calmar las aguas. Sí, a la mierda. Fue Pachano y se sentó y dijo, tengo SIDA. No, bueno, pero eso es un problema de él, y eso hay que respetar que es su tiempo, y dio su tiempo, y en su momento lo dijo, y dice, hay que respetar, no es que no hay que respetarse eso. Yo respeto todo, pero pasaron un video también que vendieron el momento, el momento, y no era nada. Está bien, pero él, vos lo podés... Está editado, algo falta. Eso es leña al fuego, si no, no estarías vos discutiendo con eso. Jorge, vos no podés pretender que una persona admita una cosa... No, olvidate de lo otro, estoy hablando de otra cosa ahora, también. Él tomó sus tiempos. ¿No es tirar leña al fuego que Silvina Escudero diga que vos la acusás sexualmente? Eso sí, es otra cosa. Ah, es bueno. Eso es lo que pasa. No me traigo cosas de la que ha pasado. Estamos de otro lado. Si querés meter leña a Silvina Escudero... Pero lo que no dijo que te acusaba, no dijo que vos la acusabas. No, si querés meter leña al fuego, hablamos de Escudero, porque lo que dijo ella es que yo, atrás de ella, estoy enojado, porque ella sigue enamorada, porque ella dice, pregúntenle a Ford por qué está enojado conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sigo enamorado de Matías Ale. ¿Cómo? ¿No era gay yo? Entonces, ¿por qué me está enojado de ser enamorado de Matías Ale? Sí, bueno, no entiendo. Entonces, para ella me está diciendo como que yo estoy atrás de ella. Nada más le digo, yo estoy con mi hija, estoy re bien, o sea, me causa un problema a mí. Entonces, si querés meterle leña, le metigo todo el día. No, lo que te estoy diciendo, no, yo no meto leña. Y no sé si va a seguir en fortuna. Así nomás te digo. Está bien, la vas a echar. ¡Wow! ¡Wow! Todo lo que sea. No, pero está bien, ya lo dijiste en una nota acá que estabas dudando. Digo, estás dudando. Ahora no, ahora es mucho más importante la cosa. ¿Pero cómo vas? ¿Pero por qué es más importante? ¿Qué pasó que te hace pensar en...? No, es que no me gusta, me estoy dando cuenta cómo está actuando. Me está dando cuenta que está haciendo un jueguito, que no me gusta lo que está haciendo. Y que siga al aire, que yo estoy, como dice, dando a entender que yo estoy atrás de ella y me molesta, como hoy dijo por teléfono. A Ricardo le molesta que yo hable que día que estoy enamorado. No, a mí me molesta. Volvés con Matías, lo dije siempre. Lo dije acá, lo dije a todos lados. Volvés con Matías, volvés con Matías. Me molesta que lo insinúe, como que yo... Me molesta que ella diga que está enamorada porque yo sigo atrás de ella o algo así. Que nada más lejos que eso. Es más, a vos, a ti te dijeron totalmente lo contrario, que ya ella está tras la mía. ¿No será que está buscando prensa contigo ya que con Matías sale no puede? Pero está buscando otras cosas conmigo. También se dijo que Graciela Alfano... ¿Cómo, gracias a otras cosas que está buscando contigo? También se dijo que Graciela Alfano le iba a reemplazar a Escudero. No, no, pero no lo dejes picando. ¿Qué está buscando contigo? Sería buenísimo, es un éxito esto. ¿No lo está contestando, Ricardo? ¿Qué está buscando contigo? Sería una idea fantástica. Yo de detrás me lo aprendo el fin de semana. Ahora, digo yo, derivamos en una cosa que, digamos, y dejamos de lado todos los demás, ¿no? Acusaciones de que un hombre golpeó a una mujer, un montón de cosas que digamos que son graves. Si quiere bajar un poco la decibeles, yo creo que hay que bajar la decibeles. Y nos agradezco, porque esto es un show muy importante donde hay cinco figuras o cinco jurados, del cual me incluyo, y que están haciendo un show y que tienen que llevarse bien. Entonces, mi consejo, mi humilde opinión sería, y que me parece mal lo que hacen, es cuando una juzga, un jurado juzga, como es ella, que Aníbal se levante y empiece a juzgar lo que ella dijo. Y decirle, vos estás equivocada, o yo voy a salir en fensa. No, no, un juzgado tiene que callárselo a vos. Dejame terminar, Jorge. No pierde gracia eso. No, está bien, bueno, dejame terminar. 33 puntos con el quilombo. Un juzgado también tiene que decirle, perfecto, juzgar al bailarín, y después, cuando termine, se llaman las cámaras, y decirle, mira, Graciela, no me gustó que me dijiste esto, no me gustó que dijiste esto. Eso es lo lógico, y para evitar todos estos quilombros, todos estos problemas. De ahora, lo que tiene rating, y lo que tiene rating, eso es otra cosa. Yo te digo lo que es lo que es lo que es. No, pero está bien lo que vos decís. Está absolutamente coherente lo que vos decís. Yo te hago una pregunta. No pega con la televisión, Ricardo. Al pedo hablaste. No sé. Te quiero decir, hablaste al pedo. Es que yo no sé lo que... Está muy bien lo que vos... Tal vez vos conozcés internas de ideas que yo no conozco. No, no, la idea no es de la televisión en general. Toda la televisión vive en el rey. No, no, yo conozco los que vivo en ideas. Está bien. Lo que vivo en ideas... Vos sos un buen tipo que querés que todo el mundo se ve bien. Pero Jorge, yo te hago lo que vivo en ideas. Lo que yo vivo en ideas, a nosotros no nos presionan para hacer ninguna pelea, nada que ver. No, sí, no estoy hablando que lo presionan. No son peleas de verdad, no. No, lo que te estoy diciendo, lo que vende. Ayer estaba todo el mundo esperando la pelea de ella con Pachano. Sí, 36 puntos. ¿Cómo te crees? ¿Alguien le importó si bailó? 36 puntos. Por ejemplo, Lorenzo Lama bailó para el OGS. Yo no lo vi. ¿A quién le importó? ¿Quién habló hoy de Lorenzo Lama? Yo le puse una noche. Nadie. 36 puntos hizo eso. Pero la pelea. Hacia la noche. Y hoy vamos a estar esperando a ver qué dice ella y qué dice Pachano. Ya nos imaginamos porque ya lo dijeron estos dos días. No, 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 pero mírenle la cara. No, no, vamos a mirar la cara que voy a decir. Está muy interesante eso. Eso puede ser divertido un día, dos días, pero no todo un show de seis meses peleándose a las puteadas y tirándose internas entre ellas dos. O sea...